Mi nombre es Juan José Fernández, soy profesor de licencia del Departamento de Estudios Políticos, mi formación de pregrado en Economía, posteriormente hice una especialización en Finanzas, todo esto en Cali, y después de algunos años de experiencia laboral salí a hacer estudios de posgrado doctorales en Ciencia Política. En estos momentos doy cursos de Ciencia Política para la carrera para los estudiantes de pregrado en esa disciplina, y dicto también unos cursos electivos de Ética y Economía para el total de estudiantes de pregrado de la universidad. Mis intereses en mi investigación se centran en cuestiones de Economía Política, particularmente de Economía Política comparada, y además de eso estoy actualmente participando en el desarrollo de una investigación que tiene que ver con cuestiones de región, para empezar la región desde perspectivas sociológicas, políticas y económicas fundamentalmente, eso lo estoy haciendo con dos profesores más de la facultad, José Dario Sáenz y Enrique Rodríguez Caporalli, y la idea es empezar a desarrollar un grupo de trabajo entre la facultad que esté pensando en la región desde distintas posiciones. Además de eso estoy desarrollando un proyecto más chico, menos ambicioso, sobre representaciones de ciudadanía entre los estudiantes de ICESI, eso lo hago con otros profesores más de la facultad, y eso dentro del marco de un seminario de Ética y Formación Ciudadana que tenemos para pensar cuestiones de participación, ciudadanía y democracia.